Cuando la vida de los Eran parece ponerse en orden, la decisión de la policía de no encarcelar a Sar piena de rabia a Homer. Repasemos todos los sucesos del nuevo capítulo de Hermanos desde el principio. Gonul, tras descubrir que su enemiga se estaba lucrando con su propio dinero, enloquece y le prende fuego al puesto ambulante de Sengul. Lo que la mujer de Ourhaan no se esperaba es que dentro de la furgoneta estuviese Akif. El empresario se despierta a tiempo y empieza a gritar pidiendo ayuda, y Gonul, que todavía está por allí, le salva de morir quemado. Al poco tiempo, Sengul y sus hijos aparecen por la zona, echándole la culpa de todo a Gonul. Se descubrirá la verdad. Gonul salva a Akif tras prender fuego a la furgoneta de Sengul, si no me hubiese sacado, solo habrían encontrado mis cenizas. Tras casi morir quemado, Akif hace las paces con Susan. Su mujer, preocupada, le cuestiona en varias ocasiones si ha hecho algo malo, pues, según ella el susto de la furgoneta puede ser un castigo del karma. Akif, que no se atreve a decirle la verdad, le afirma que es un hombre honrado y que nunca haría nada malo. Por otra parte, la familia Eran tampoco gana para sustos. Asiye, que se traslada hasta el hospital para comprobar el estado de su hermano tras el desmayo, descubre que Homer sufre una hemorragia cerebral. La joven Eran, que es conocedora de la pelea que le propició Sarpa a su hermano, se presenta en casa del hijo de Ahmet y Sebbal buscando justicia. Reza para que no le pasa nada a mi hermano, le dice de allí sin poder controlar sus nervios. A pesar del miedo de Asiye, la doctora le confiesa que el joven Eran se encuentra genial y que su vida no corre peligro. Por ello, cuando los hermanos se reencuentran no pueden ocultar su inmensa dicha y la doctora le recomienda a Homer que no se meta en más peleas. Sin embargo, la felicidad no les dura eternamente. El hermano de Asiye afirma que Sarpa fue la persona que atropelló a Emal. Doruk les aconseja que denuncien lo ocurrido a la policía para que el hijo de Ahmet y Sebbal tenga su merecido. Después de las tensiones de los últimos días, Homer y Susan se quedan a solas. El joven Eran le vuelve a decir a Susan que él y Leila solo son amigos. Que él solo tiene ojos para ella. Susan, que afirma que no quiere seguir enfadada con él, no puede resistirse, entonces. Homer y Susan vuelven a ser novios. Homer denunció a Sharp por atropellar a su hermana pequeña y espera que la policía tome medidas contra él, pero su plan no se ir como esperaban. Sharp consigue librarse de la cárcel por falta de pruebas. Conseguirán los Eran que Sharp reciba su merecido. Durará esta vez la relación entre Homer y Susan. No te pierdas los próximos capítulos de hermanos en las telenovelas de tu vida para descubrirlo.